¿Qué quiere nuestra pequeña Nancy? Vaya, son papas fritas. Intentemos prepararlas. Ok. Todos pueden hacerlo. Me encanta comer papas fritas, pero nunca las he preparado. ¿Qué están haciendo los demás? Hay que pelar estas papas. Definitivamente no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. Así que prepararé estas papas congeladas. Tengo que poner aceite en el sartén. Más fácil imposible. Tomamos la botella de aceite y la vertemos. Ahora encendemos el fuego al máximo y podemos verter las papas congeladas. No, Alex. No hagas eso. ¿Qué? Yo estoy hinchando las papas fritas. ¡Ay, no! ¡El aceite está salpicando! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Voy a tirar el sartén! ¡Eso es mucho mejor ahora! Deja que te muestre cómo se hace esto. Transferimos las papas fritas cortadas en el aceite. Y ahora mezclamos todo y lo sacamos. ¡Sí! ¡Ahora sí que están listas! ¡Excelente! Pasamos todo a un plato y fregamos un poco de ketchup y listo. ¡Qué apetitoso se ve! ¡Ahora es mi turno de mostrar mi receta! Lo mío es mucho mejor. Ya he preparado las papas perfectamente. Ahora necesito freír el bacon en la sartén. ¡Genial! Envuelvo las papas fritas en el bacon. Y resultan ser rollos muy apetitosos. Ahora los pasamos a un plato y los cubrimos con salsa de bayas. Agregamos un poco de romeo encima y mi plato es perfecto. ¡Vamos! ¡Mi turno! Ya lo tengo todo planeado. Haré papas fritas con caramelos de plátano. Será increíblemente delicioso. Solo necesito transferir todo a un plato y verter mucho más carabe de presa. ¡Guau! ¡Todas estas papas se ven tan apetitosas! ¡Quiero empezar con esta! ¡Se ve inusual! ¡Hay que probar! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No me gustó! ¿Y qué hay aquí? ¿Qué? ¡Guau! ¡Esto no parece en papas! Intentemos mojarlo en la salsa. ¡Guau! ¡Es caramelo con carabe de fresa! ¡Es genial! ¿Qué han preparado aquí? ¡Guau! ¡Qué apetitosas papas fritas! Y con ketchup es mucho más delicioso. ¡Me encanta! ¡Horra! Sabría que sería la ganadora. ¿Saben qué quiero ahora? ¡Hagan para mí, Waffles! ¡Los más deliciosos, por favor! ¡Hermanita! ¡Será hecho! Necesito huevos. Primero, rompemos estos en un tazón. ¡Perfecto! Luego, añadimos azúcar. ¿Qué pasa, abuela? ¡Sí, sí, sí, por supuesto. Pondré solo un poquito. Aunque, ¿sabes? Mi hermana ama todo muy dulce. Y ahora hay que mezclar todo con un batidor. ¡Mezclamos! ¡Genial! Ahora, simplemente necesitamos agregar un poco más de harina para que la masa esté no tan líquida. La harina me llevó a la nariz. ¡Achú! ¡No veo nada! Oye, estoy todo cubierto de harina. ¡Ops! También manchó la abuela de harina. Lo siento. Pero mi masa ya está lista. Solo necesito verte en la máquina de Waffles. ¡Perfecto! Pronto tendré los Waffles deliciosos. ¡Abuela! ¿Cómo estás? ¿Yo? Todo está listo. Ya he terminado la masa. Salieron muy sabrosos. Solo queda verter todo en la máquina de Waffles para que salgan las Waffles más hermosas. ¿Chef? ¿Yo? Ahora lo verán ustedes mismos. No haré Waffles dulces. Haré Waffles de calabací. Será increíblemente delicioso y saludable. Necesitaré calabacín rallado y luego algunos huevos. Un poco de perejil y harina. Solo queda mezclar todo para que sea aún más apetitoso. La masa está casi lista. ¡Qué bonito color verde! Y el sabor es asombroso. Ahora vertemos todo en la máquina de Waffles y esperamos a que estén completamente listos. Mis Waffles están listos. Solo falta rociarlos con sirope de maple y agregar un poco de mantequilla encima. Alex, solo mira qué belleza está. ¡Oh, no! Alex, tus Waffles están quemando. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Hay que sacarlos rápido! ¡Oh, no! ¡Todos mis Waffles se quemaron! ¡A Nancy definitivamente no le gustará esto! Bueno, intentemos cubrirlos con crema encima. Y también pondremos muchas fresas y unas vallas. Entonces Nancy definitivamente no lo notará. ¡Oh, no! ¡Ay, no! Tu plato se ve horrible. Permíteme mostrarte cómo se deben preparar los Waffles. Necesitas agregar una cucharada de crema agria, tomates cherry, cortados y una hoja de perejil encima. ¡Listo! Este plato seguro que querrá comerlo. ¡Wow! ¡Todos estos Waffles se ven tan geniales! Debería probar este pronto. ¡Wow! ¡Estos Waffles se parecen a los que dibujé! ¡Deliciosos! ¿Y qué hay aquí? ¡Wow! ¡Mis vallas favoritas y además con crema batida! ¡Genial! ¿Y dónde están los Waffles? ¡Están también escondidos! ¡Ay, no! ¿Qué es esta pieza quemada de masa? Definitivamente no me gusta esto en lo absoluto. Ni siquiera los voy a probar. ¿Y qué preparó el chef? ¿Qué? ¿Son verdes? ¿Para qué hay perejil aquí? ¡Ay, no! ¡Es calabacín! ¡Qué asco! La abuela obviamente será la ganadora. ¡Morra! Mi plato volvió a ser el mejor. ¡Ya sé lo que van a preparar a continuación! ¡Ahora quiero café! ¿Lo harán? ¡Ok! ¡Sin problemas, Nancy! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío, Alex! ¡Saco hielo y listo! ¡Corra! ¡Ahora transferimos el hielo a la copa! ¡Decoramos la copa con jarabe de chocolate! ¡Qué delicioso! ¡Es increíble! ¡Ahora decoraremos la copa de una manera hermosa! ¿Qué les parece? ¡Y ahora necesitamos verter más leche con chocolate y café! ¡Listo! ¡Como Starbucks! ¡Esto será increíblemente delicioso! ¡Excelente! ¡Ahora la crema batida! ¡Deliciosa! ¡Decoramos todo por encima! ¡Listo! ¡Solo falta triturar oreos encima y decorar todo con los dulces favoritos de Nancy! ¡Para que los aprecie seguro! ¡Genial! ¡Está listo para servir! ¿Qué es esto? ¡No, Alex! Hiciste algo mal de nuevo. Permíteme mostrarte. Tengo un sobre de café soluble listo. Hay que echar todo el sobre en la copa. Una vez hecho eso, es hora de verter agua hirviendo. Mezclamos todo y está listo. ¡Esto es una burla en la culinaria! Ahora les mostraré la receta perfecta que a todos les encantará. Esta es la forma correcta de preparar café. Necesitamos moler los granos de café hasta convertirlos en polvo. Luego los echamos en la copa y vertemos agua hirviendo después. Mezclamos todo y podemos verterlo en la taza. Después de ponerlo en la taza, solo nos quedará agregar leche. Pero primero batiremos todo hasta que esté espumoso. ¡Excelente! Vertemos y hacemos un hermoso dibujo en forma de corazón de canela. ¡Listo! ¡Nancy, pruébalo pronto! ¡Guau! ¡Cuánto café genial hay aquí! ¡Quiero probar este café con golosinas favoritas! ¡Guau! ¡Qué delicioso! Y aquí también hay Kit Kats. ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Le doy un gran like! ¿Y a ustedes también les gusta este tipo de café? Y ahora es el momento de este café. ¡Qué lindo! ¡Hay un hermoso corazón aquí! ¡Probémoslo! ¡Qué asco! ¡No me gusta eso! Bueno, ¿y qué hay aquí? Esto lo hizo la abuela, seguro. ¡Ay, no! No me gustó para nada. Bueno, ya decidí entonces que el ganador es mi hermano Alex. ¡Eres el mejor de todos! ¡Woohoo! Finalmente gané. Estoy tan feliz. Ya he dibujado un dibujo con un nuevo postre. ¡Quiero sushi! ¿Lo harán? No es tan difícil como parece. Empecemos a cocinar pronto porque tengo hambre. ¡Uf! Más fácil imposible. Necesitamos cocinar un poco de arroz para sushi. Yo también puedo hacer eso. ¿En serio van a hacer sushi con pescado? Nancy definitivamente no lo apreciará. Debemos hacer sushi dulce. Eso sí que realmente es delicioso. Vamos a intentar usar tiras de mermelada y crema batida. Son las mejores. Ahora agregamos una gelatina de mermelada como relleno. Y muchas gomitas de mermelada. Y ahora hay que enrollarlo todo. ¡Wow! Se ve realmente apetitoso. Pero no estaría más un poco de jarabe de chocolate. Lo vertemos encima y ahora todo es perfecto. ¿Qué les parece? ¡Horrible! Ojalá no hubiera visto eso. Bueno, mi arroz se ha cocido. Transferimos el arroz a una tabla especial y colocamos encima una hoja de alga nore. Abuela, ¿qué estás haciendo? No, simplemente estoy preocupada de que no te la cimes. Yo misma ya he cocido el arroz. Ay, abuela, eres incorrecible. Ahora solo necesitamos agregar un poco de queso y un poco de pepino. Y lo enrollamos. Y eso es todo. También estoy a punto de enrollarlo todo. ¿Y cómo están ustedes? Queso y un poco de pepino también. Es fácil, ¿no? Menos mal que se dé cocina. Ahora hay que colocar los rollos en pequeños trozos. Los colocamos en un plato, un poco de wasabi y un poco de salsa de sopa. ¡Perfecto! Estoy lista. Y seguro le encantará. Casi todo está listo para mí también. Solo necesito colocar el pescado. ¡Ay, se ve horrible! Necesito pensar en algo más. ¡Claro! Puedo hacer rollos en pepino. Solo necesito cortar el pepino y sacar el centro. ¡Perfecto! Ponemos mucho arroz dentro y listo. ¡Guau! ¡Cuántos rollos diferentes hay! ¡Quiero empezar con los dulces! ¡Son los más apetitosos! ¡Me encantan! ¡Saben increíblemente delicioso! ¿Y qué es esto? Abuela, esto no parece en rollos en lo absoluto. Ni siquiera quiero probarlos. ¿Y qué hay aquí? ¡Guau! ¡Es como sacado de una imagen! ¡Se ve genial! Debemos probarlos pronto. ¡Guau! ¡Me encantan! ¡Son deliciosos! ¿Qué rollos ganarán ahora? ¡Mmm! Bueno, es una elección difícil. Pero le doy la victoria al chef. ¡Man! ¡Pof! Ni siquiera dudaba de que iba a ganar. Ahora, tomemos el colorante. Este será perfecto. Dejamos caer el huevo. Bueno, es hora de apagar la luz. ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué belleza, ¿verdad? Sí, es alucinante. ¡Oh! ¡Perdón! ¡Pues sin querer! ¿Están pensando lo mismo que yo? Un solo color está bien, pero todos los colores del arco iris son cien veces mejores. Así es. Un truco de cinco estrellas, sin duda. Bien. Esta vez definitivamente funcionará. Serás mío, querido. Para siempre. Ahora yo aquí solo necesito un beso y... ¡Aquí estás, amado mío! ¡Sólo quiero un beso tuyo! ¡Sí! ¿Qué demonios se está pasando aquí? Oye, Britney, deja de hacer esas tonterías. ¡Mira este genial truco! ¡Probémoslo! ¡Vamos! ¡Ok! Esta botella será perfecta. Déjame hacerme cargo de esta soda rápidamente. ¡Genial! Todo está listo. Y también tenemos el huevo. ¡Mira qué podemos hacer! ¡Mira! ¡Lo rompí con la frente! Muy bien. Entonces, ahora acertamos la vela y lo encendemos. Este es el momento de la verdad. ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Bueno, está bien. Aún tenemos muchas velas. ¡Ay, no! Eso es absurdo. ¿Tres velas? Seguro que funcionará. ¡Ay! ¿Qué? Es un truco muy malo. Dos estrellas. ¡Y es feliz cumpleaños para mí! ¡Yu-hu! ¿Qué? ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Qué ruidosos son! Esto es muy aburrido. ¡Britney! ¡Britney, mira esto! Tenemos que probar este truco. ¿Qué dices? ¿Quieres probarlo? Bueno, está bien. Incluso tenemos todo para eso. Vamos rápido. Así que aquí están los huevos y aquí están nuestros fuegos artificiales. Ahora colocamos el huevo adecuadamente y podemos encenderlo. Así la chispa se dirige rápidamente hacia el objetivo. ¿Qué pasará después? ¡Wow! ¡Funcionó! Es increíble, ¿verdad? Y el huevo ni siquiera se estropeó. ¡Mmm! Es genial. Aparte se ve delicioso. ¿Qué te parece? ¿Lo pruebo? ¡Qué rico! ¿Quieres? No, gracias. El truco es de cinco estrellas. Bueno, ¿qué hay de nuevo en TikTok? ¡Wow! Esto es increíble. Tenemos que probarlo. Es una obligación ahora. Me voy con Britney. ¡Oh, yoga! A veces es difícil. Oye, Britney, ¿te quedaste dormida o algo así? ¡Levántate! Es hora de probar nuestros nuevos trucos. ¿Qué opinas? ¡Rápido, sígueme! Bien, sacamos todos los huevos del refrigerador. Ajá, así. Ahora, esta pequeña pesa. ¡Ay! Alex, siempre complicándolo todo. ¿Para qué necesitamos una pesa si tenemos...? Vamos a intentarlo. Así, primero paso. ¡Wow! ¡Funcionó! Oye, ¿a dónde vas, Alex? Ahora es mi turno. ¡Ups! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Cinco estrellas! Alex, no me molestes mientras cocino. ¿Qué tienes ahí? Es interesante. Bueno, vamos a probarlo. Este acuario debería funcionar perfectamente. Así que, ¡manos a la obra! Colocamos todos los huevos juntos. Así. Perfecto. Ahora tendremos que poner vinagre. ¿Sí? Eso se ve algo fuerte. Vertemos todo el paquete. ¡Excelente! Bueno, solo queda esperar. Creo que pronto estará listo. Ha pasado mucho tiempo. Parece que me estoy quedando dormida. ¡Oh! ¡Finalmente! Mira, parece que lo logramos. ¡Qué divertido se ve! ¡Son geniales! ¡Se volvieron como... ¡Squish! ¡Me encantan los squishes! ¡Ja! Sí, con esto podríamos jugar todo el día. ¿Es tan divertido? ¡Le doy cinco estrellas! ¡Y ahora, una batalla aérea! ¡Toma! ¡Oh! ¿Quién tenemos aquí? ¡Toma! ¡Oh! Estoy tan cansado. ¿Qué es? ¡No puede ser! ¡Qué increíble truco! Bueno. El sueño puede esperar. ¡Britney! Espero que no estés durmiendo, ¿eh? Ok. ¡Levántate, hermana! ¡Tenemos un asunto urgente! ¡Oh! Vale. Si quieres dormir, yo mismo haré este genial truco. Solo queda encontrar algo adecuado. Ah, bueno. Esto sí. Esto servirá. Ahora solo tengo que... Esto sirve. Sí, muy bien. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué pa... ¡Ups! ¿Qué ruido es ese? ¿Son ladrones? Mejor no te acerques. ¡Sé Kung Fu! ¿Quién está ahí? ¡Alex! ¿Qué estás haciendo ahí? Ah, ok. Vamos a intentarlo. Solo tranquilo. ¡Vamos! Bien, estiremos las medias. Tomemos un huevo. Y... ¡Vamos! Vamos a convertir nuestro huevo en una verdadera feria de atracciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido, ¿no? ¡Ups! ¡Perdón, hermano! Y bien, ¿crees que lo logramos? Lo descubriremos ahora mismo. Un poco más de paciencia, Britney. Bueno, aquí está. El momento de la verdad. Limpiamos. Lo cortamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! No, es un fracaso. Este tampoco es exactamente lo que necesitábamos. Realmente sí. ¡Ah! Aquí todo salió como debería ser. Cuatro estrellas. No está tan mal. Oye, Britney. ¿Quieres ver algo realmente genial? Algo fuera de este mundo. Aquí, mira. Sostén esto. Ahora verás todo. Añadimos un poco de pintura rosa aquí. Y amarilla por aquí. Azul aquí. Y no olvidemos los otros colores. Bien, ahora tomemos un lenzo blanco. ¡Y bam! ¡Ja, ja, ja! Alex, ¿es en serio? ¡Es realmente divertido! Siento como que mi estrés se distribuyera por todos lados. Y mi ánimo aumenta. Y solo mira esta obra maestra que hemos hecho. ¡Le doy cinco estrellas! ¡Son hermosos! Bien, ¿cómo pudiste abandonarme? Y tú, Barbie, ¿cómo pudiste salir a pasear con Charly en lugar de conmigo? ¿Y qué es esto? ¡Guau! ¿Un manzano? ¡Qué genial! ¡Tiene un par de manzanas ahí! Tengo tanta hambre que realmente quiero comerlas todas. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué deliciosa! ¡Una delicia! Necesito convertirlo urgentemente en papas fritas. Pero el problema es que las manzanas más adecuadas están muy alto. No puedo alcanzarlas, pero tengo una idea. Puedo agitar un poco el árbol y la manzana caerá directamente en la mesa. Solo necesito asegurarme de hacerlo con un casco porque puede caer cualquier cosa desde arriba. ¿Ves? ¡Lo dije! Aquí están las manzanas. ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Es una cosa genial! Es otro utensilio de la cocina que me ayudará a cortar las manzanas en forma de papas fritas. Ahora probémoslo. Veamos cómo queda. ¡Muy bien! Se ve genial y es delicioso. Solo queda poner todo en una envoltura de manzana y puedo servirle a mi hermanito Alex. ¡Estoy meditando, Britney! ¡No molestes! ¡Britney! ¿Por qué me interrumpiste en mi meditación? Estaba a punto de alcanzar el zen. ¿Por qué te traje papas fritas de manzana? Son como las papas fritas normales, pero de manzana. ¡Pruébalas! ¿Te gustaron? Sabía que te iban a gustar. La Nutella es tan deliciosa. Una delicia. ¿Y qué es esto? ¿Y hacia dónde va? ¡Guau! Ahí hay una construcción completa. Todos estos pequeños personajes están construyendo algo increíble. ¡Guau! Vaya. ¿Y qué está levantando con la grúa? ¡Ah! ¡Es un tronquito de juguete! ¿Me ayudarán en la cocina? ¿Sí? ¡Se me corrió una gran idea! Estos tronquitos me recuerdan a las papas fritas, pero no las normales, sino las de chocolate. Haré moldes con papel de aluminio en forma de pequeños tronquitos. ¡Oh! Y luego las llenaré con mi amada Nutella por dentro. ¿A ustedes les gusta la Nutella? ¡Alex y a mí nos encanta! Ahora solo tengo que verter todo en los moldes y ponerlo en el refrigerador para que se endurezca. ¡Pero, ¿en qué puedo ocuparme ahora? ¡Claro! Puedo tomar unas nuevas fotos para las redes sociales. ¡Listo! Bueno, ha pasado suficiente tiempo. Es hora de sacar las papas fritas de chocolate. ¡Guau! ¡Quedaron geniales! Necesito verificar de inmediato. Sí, todo está endurecido. Doblamos y lo llevamos con Alex. ¡Alex, te traje papas fritas de chocolate! ¿Dónde está Alex? Extraño. Lo esperaré en la habitación. ¿A dónde podría haber ido? Bueno, ha pasado mucho tiempo y ya no puedo esperar. ¡Guau! ¡Qué deliciosas! ¡El momento perfecto para asustar un poco a Britney! ¡Nos acercamos sigelotamente y...! ¡Ay! ¡Es un monstruo abajo de la cama! ¡Me agarró a los pies! ¡Mamá! ¡No soy un monstruo! ¡Oh! ¿Britney lo trajo? ¿Qué? ¿Papas de chocolate? ¡Genial! ¡Me encantan! ¡Son deliciosas! Y ahora hay que derribar estos globos de Pringles. Tiro la pelota. ¡Hurra! ¡Strike! ¡Guau! Y dentro de ellos había algo más. Pero ahora se va convirtiendo en migajas de papas fritas. ¡Tengo que probarlas! ¡Son deliciosas! Ojalá pudiera hacer papas fritas con chips. ¡Se me ocurre una gran idea! Puedo convertir las migajas de chips en papas fritas reales. Solo pongo un huevo dentro, las agito y saldrá increíble. Agitamos y ponemos dentro del horno. Y ahora todo está listo. ¡Ay! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Ahora todo está definitivamente listo. Hay que sacarlo. ¡Guau! ¡Qué genial resultó! Solo queda cortarlo en pedacitos necesarios. Y para esto tengo este genial instrumento. Solo tengo que presionar fuerte y todo se corta en pequeños trozos. ¡Fantástico! Lo colocamos en un envase y corremos hacia Alex para que lo deguste. Lo más importante aquí es mantener el equilibrio. ¡Seguro que lo lograré! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Pero aún no estoy aguantando. Hola, Britney. ¿Trajiste algo para mí? Genial. Tenía mucha hambre. ¿Papas fritas? ¿Pero de qué? Bueno, probemos. ¡Oh! ¡Son papas fritas de chips! Estoy muy, muy... ¡Ay, no! ¡Me caigo! Hice un proyecto escolar súper genial. Un volcán. Hay que comprobar si funciona. ¡Guau! ¡Realmente funciona! ¡Qué genial! La maestra definitivamente me pondrá un 5. Y yo impulso, prepararé algo. Después de todo, un volcán no debería entrar en una erupción sin razón. Mientras esté caliente todavía, puedo retirar algunos de mis caramelos agres favoritos en él. Alex seguramente aún no ha probado las papas fritas de caramelo agrio. ¡Guau! ¡Se derritieron tan rápido! Volcamos todo en la forma y ahora lo sacamos. ¡Increíble! Transfiremos nuestras brillantes papas fritas de caramelo en un envase y corremos hacia Alex. Tengo que lanzar la máquina cuidadosamente para que supere correctamente el bucle muerto. ¡Guau! Incluso logró pasar por varios bucles muertos. ¡Qué genial! ¡Ay, está bien! Te traje nuevas papas fritas. ¡Pruébalas! ¡Guau! ¡Se ven geniales! Ahora vamos a evaluarlas. ¡Ay, están tan duras! ¿Por qué? ¡Ah! Tengo que lamerlas. Está bien. Seguro que he probado las papas fritas de caramelo antes. Me gustaron mucho. Estoy listo para comerlas todas hasta el final. ¡Gran receta! Te doy cinco estrellas. ¿Por qué es tan difícil extender la masa? ¡Ay! Estoy tan cansada. ¡Guau! ¿Qué es esto? Parece una bicicleta, pero en realidad... ¡Ay! ¡Es una cuchilla! ¿Divertido? Seguro que ayudará a cortar la masa en pequeños trozos. Creo que saldrán papas fritas geniales. ¡Todo cortado! Gracias por la ayuda, bicicleta. Y ahora, trasladamos todo en la bandeja y lo metemos en el horno para que se hornee. ¡Nos vemos pronto, papitas! Ha pasado suficiente tiempo para que se cocine. ¡Guau! Todo está listo. ¡Qué genial! Rápido lo ponemos todo en un envase y se lo llevamos a Alex. ¡Se parece mucho a las papas fritas reales! ¡Hagamos que las pruebe! ¡Qué genial es saltar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdí el control! ¡Alex! ¡Alex! ¿Estás bien? Sé lo que te ayudará. Mis nuevas papas fritas. ¡Pruébalas! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Guau! Se ven inusuales. Lo pruebo. ¡Genial! Le doy definitivamente a estas papas cinco estrellas. ¿Qué puedo hacer con todas estas bolsas vacías de papas fritas? ¡Claro! ¡No sé! En primer lugar, necesito un recipiente grande para verter todo el agua de la tetera. Todo esto puede ser pesado, pero puedo hacerlo. Ahora hay que agregar un poco de agua con color para pintar todas las bolsas de papas de colores brillantes. ¡Se verá muy bonito! ¡Listo! Ahora, es importante no dejar caer nada. Cuando hayamos coloreado todas las bolsas de colores, podemos organizar nuestro espacio de trabajo de una manera genial. Ahora hay que mostrarle a Alex. ¡Ay, no! ¡Priende! ¡Lo tengo! ¿Y por qué traiste tantas bolsas aquí? ¿Qué? Ah, ¿quieres pegarla sobre mí por encima de la mesa? Déjame ayudarte. Liberaremos esta tabla. Se verán geniales estas bolsas encima de aquí. Todo estará listo y siempre habrán orden en tu escritorio. Solo necesitas organizar tus lápices, marcadores y otros suministros en todas estas bolsas. ¡Así es! ¡Es fácil! ¡Es una organización perfecta! ¡Gracias! ¡Es una increíble idea! ¡Gracias!